hola estamos en un nuevo vídeo para youtube esta vez tenemos metro vainas games no sé si lo dije bien como se vuelve rápidamente es de parque al cómic y eso más que las demás una misión verás que se cumplirá con poderes metro y de la alternativa herramientas ofensivas usando esteroides mi nave es un game over misiles guiados con un objetivo claro muerto espera te ayuda en la escena modo superado armadura por los trozos de un golpe te destrozo no te mando al calabozo este pozo estáis condenados nacido del cruce de drácula con una humana soy humano vampiro mis ideas no son claras i'm sorry mama porque perdí la calma el día que vi que por culpa de mi padre tú ardias en llamas sólo queda liane con los velmos no quiero ver a drácula de nuevo no es mi padre jamás lo será es the symphony of the night hoy ha muerto ella ni nacido a luna y vamos a romperla en esta pista y no me paran ni siquiera quitándome la vida guanaguacate te hace mole con sus puños unos tres no ves no me crees cambio de dimensión otra vez soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta cualquier calaca de estrompo si me pongo barbaro de un golpe te dejo cual trompo que aparezca el adversario se enfrenta el semi niña sancionario no te observe de lejos sabrás que estás en mis manos no se romperlo por el teque que te ponga en la senda encargaré todo lo que el mal se nos ofrezca te muevas tantos sentidos directo a la cabeza te muevas la vida intentes rápido que das fuera dependiente del infierno la visión del sol enojo por el que el futuro se puede controlar la voz confrontando reinos mágicos la guardia chanté debo seguir el legado de la genio mi deber con ingenio de ese espejo sello las sombras abundan como devolver al pirata de vuelta a su tumba tu papel es imposible su tamaño y su nivel es que siempre mi enemiga no se cansa de volver tanto que en mi lado oscuro no también aparecer pero siendo una guardiana todos voy a proteger y donde seres oscuros con mercuridad la sagrada sin una sacerdotisa voluntad determinada y avanzaré en los lugares resolviendo en crucijadas pues al pueblo que defiendo nunca le faltará nada una bruja en decadencia frida la de caquita fuera mil demonios que te quitaron esa pica una vida imprépida soy quien soy ahora no me adora será ahora en la que la luna nos flora ven a ganar a llamenar ya no me quiero escopar ellos infectados me quieren matar los manos están pudriéndose por dentro y con mi espada les queda poco tiempo naina solo travesías donde haiga paz corazón y querer explotar obtener células para tener objetos y defenderme de todos esos muertos desde boca a sur descubriendo cada recoveco de este mundo entre ecos y abundos hasta el hueco más oculto de nidos profundos y junto a los amuletos me entrometo en lo más seco y lo más repleto de musgo mientras red le desenfundo contra esqueletos moribundos mi cuerpo semi completo mi espectro vagabundo que descanse lo corrupto en un sueño discreto vivo sin concreto rumbo y sin un asunto secreto tranquila distia te protegeré aunque vayas olvidado yo te salvaré con una perú cifra roja de una forma eficaz finalmente a mi dueña lograré salvar soy un oso pero no soy nada cariñoso aquí soy uno de los seres más peligrosos la rabia de un cristico la fuerza de un bardo sé que te está crucijada yo saldré bien parado de niña fin maldecida lo usaré de bendición calculando cada paso paso sea supervisión los poderes no deciden el rumbo de mi onda solo nuestras elecciones las mías no me acabarán defender al inocente de quien sangre tiene ser de un corrupto poder que posee libre el hogar veré por mis amistades hasta de su lado ruido y ahora dominicado esto se termina aquí amén hermanos mi lucha es adelante tengo al infierno de cristianos mormones operante esta alegoría de alighieri es de sufrimiento que no han despertado para verlos desde el mal maldito atún que confía en otro hombre que nunca olvida ni su rostro ni su nombre yo soy el camino la verdad y la vida el alfa y el oprida que les dará una salida apresado pero no fue para bien ni intentaron controlar el descontrol que originé pero mírame quien es el villano metrás bajo tierra sin tener a nadie al lado más que mis seres humanos y no ha tan sencillo escapar no retir de mi instinto voraz hacer daño tu vida ensalto solo un poco pierde ovejas voy directo hacia el leval un espíritu aventurero con destreza y actitud encargado de recuperar los elementos de la luz haciendo largas travesías con un solo enfoque seré el guardián y protector de los bosques debo salvar a un amigo no dudaré miles de lugares y caminos recorrer y si es necesario me sacrificaré porque sé que de nuevo yo renaceré esta ciudad es potina nos trata como juguetes quien más sir un ladrón anarquista que haga que respeten a la clase más pedosa y cachabrosa eso según los ciudadanos que haré los grandes cárcel a los que se da presente en un pispas se haré que el enemigo se haga fispas no insista solo a mi me queda bien el estigma menuda pupilca es como las casas de brujas nos confiamos aquí perdón así mira que no susurra mi pueblo es en guerra pero yo busco la paz derrotando a enemigos con un gran valor que dan diferentes paisajes en busca del linaje de mis hermanos y ser felices como antes el guerrero de la espada su está lleno de virtud con plenitud te vencerá con un poder a full no lo ves soy la espada mi hermano el escudo y mi hermana con su magia te dará un futuro oscuro si fuera el rey de la oscuridad caen monstruos y bestias no ven que rápidamente yo puedo acabarla tener un buen arsenal y mejorar habilidades es la clave pa' la reina derrotarla ni el fénix puede detener mi paso voy a seguir avanzando sin rearrazo con todos sus intentos son un flagazo tan rápido que no podrá ni tocarme el ciclo se repite estaré listo para el combate las promesas de este mundo se han perdido con el tiempo han caído sobre todas las almas desde el comienzo pero la única que puede detener este tormento y ahora estoy jurado a ti sobre a cada acontecimiento mi espíritu un después de la muerte continúa sin saber purificar a todas estas maldiciones el filo de mi espada no brilla pero perdura que cabe con las impurezas de todos sus corazones salí de este molde creada con arcilla daré vida a esta guerrera y parar esta pesadilla silla perdida estaba en decadencia busqué entre cenizas el resto de mi existencia no existen colores más que el rojo de su sangre todo es blanco y negro y será el gris el que nos salve nace mi reflejo y debe morir pues hasta la luna tiene nueva cicatriz nadie mejor desde que fui resucitado como un soulfly el samurai te libra del pecado tantos rivales que se quedaron de lado y con mi shit en un pispa se habré decapitado con mi pipa déjame tomar un respiro ten la calma que a la balanza le va a dar un giro como el shit tengo un estilo agresivo un movimiento tan fluido como el lady butterfly de ese giro explorando un mundo eterno donde no conozco nada siento un conflicto intento tengo firme en mi mirada siento que caigo en un abismo pero falta de tal es el sacrificio por eso no pienso parar mi intriga podría saciar como un animal a viz voy a casar Épico, Épico, Épicado Hermano, Épicado me pareció rot ese tema 그렇got por eso 10 de 10 es el tema y eso sería todo Nos vemos en la próxima, bye bye Comparte y suscríbete